Volvió a estudiar en Colombia a la isla sin nada que hacer El año se hizo largo, estudió y cumplir su deber En llamadas a un día le dice que este verano es pa' beber Solo quiere salir y de nadie depender Hasta que me conoció, ya no se lo esperaba La vi en frente y la dijo, me volvió la mirada Sonrisita nerviosa, mi beso se enfueba Se le escapa un tequerra, que no quería nada Pero no sabemos qué verano y que tal vez cuando termine los tonos no volvemos a ver Pero quiero tener algo pa' cuando lo estés Así que acumulemos recuerdos cada vez que la vi, te muerdo, me he jugado y me he pegado a la pared Mirándolo fijamente como en una última vez Sé que estudiarla usa y usa su merce, bebe, sé que le tiene Mucho miedo al compromiso y yo también quiero olvidarme Cujóname, si eso te ayuda pero me aumenta en duda Porque sé que solo tú, te ríes mientras chingamos y nos corta poca luz Estamos la última tropa y dale pues ya se salud Y eso que es sentimental nunca ha sido esa actitud Hasta que me conoció, ya no se lo esperaba Ya adentrando en la disco me volvió la mirada Sonrisita nerviosa y esas enfadadas Se le está punta en quebra, que no quería nada Estoy bebiendo todo lo que hicimos este verano La playa de la mano, los besos si te amo Haciéndola hasta tarde pa' levantarnos temprano Cantaba mis temas mientras yo tocaba el piano Leila se hizo pequeña cada vez que nos miramos Escuchando el reggaeton a 180 cualquier tramo Que ella se va pero espero que nada sea en vano Nunca había tenido algo tan sano Hasta que me conoció, ya no se lo esperaba Ya adentrando en la disco me volvió la mirada Sonrisita nerviosa y regresa se fue Se le escapa un 20 horas que no quería nada No, 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 no